Chiquiti-buna la bim-bom-baw, la bim-bom-baw, la bim-bom-baw, la bim-bom-baw Hola house, hola house, ra 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 Perdón por llegar tarde, la neta me siento mal, muy mal Sara, tú eres la razón por la que vamos a perder la competencia De verdad lo siento mucho Sara, ¿qué te pasa? Cerebro, necesito su cerebro ¡Su cerebro! ¡No te acerques a mí! ¡Cerebro! ¡Same cerebro! ¿Quieres cerebro? ¡Atrámalo! ¡Qué delicia! ¡Encerrémosla rápido! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a Sara? ¡Atención! ¡Alumnos de la escuela! ¡Un virus zombie está empezando a esparcirse por la ciudad! ¡Vayan a refugiarse y protegerse! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡El refugio más cercano está muy lejos! ¿Y si nosotras también nos convertimos en zombies? ¡Qué miedo! ¡A ver ya! ¡Cálmense! ¡Nos esconderemos en la escuela y luego nuestros padres pasarán por nosotras! ¡Esto es para que definitivamente no pueda salir! ¡Claro! ¡Necesito llamar a mis padres! ¡Claro! ¡No tengo conexión! ¡Yo tampoco! ¡Primi! ¡Échale un ojo a Sara! ¡Nosotras mientras iremos a buscar un poco de señal! ¡Ok! ¡Mis padres en el extranjero todavía no contestan el teléfono! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Quiero cerebro! ¡No! ¡No quiero estar cerca de ella! ¡Primi! ¡Déjame salir! ¡Vamos! ¡Primi! ¡Otra vez los chicos volvieron a encerrar a alguien en el casillero! ¡Primi! Bueno, cálmate, aquí seguro estar Atención, la situación en la ciudad está empeorando Cada vez hay más personas infectadas ¡Ya dejen de asustarme! Necesito calmarme y distraerme Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Uno, dos, tres, cuatro ¿Hay alguien aquí? Cerebro Tengo que hacer todo lo posible para evitar que los zombies puedan llegar hasta mí Las cintas las retendrán, pero no por mucho tiempo Es esos, necesito tu cerebro Cerebro ¡Cada vez hay más zombies! ¡Está emergen! ¿Dónde están? ¡Necesito de su ayuda! Este es el capitán del equipo de fútbol También es un zombie ahora y también es súper fuerte ¡Tomen esto! ¡Aperte dura! ¡Ayuda a alguien, quien sea! ¡Ven aquí con nosotras, corre! Gracias ¡No, no te dejaremos pasar! ¿Qué tal que tú también estás infectada? ¡No! ¡Déjame entrar! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No te acerques a mí! ¡No! ¡No! ¡Britney! ¡Nuestros padres no contestan el teléfono! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Golpeamos a alguien? ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡No le hiciste daño! ¡Es un zombie! ¡Oh! ¡Cada vez hay más! ¡Tenemos que escondernos! ¡Y yo sé dónde! ¡Sal de nuestro refugio! ¡Puedes estar infectado! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Y gracias a ti casi me muerde un zombie! ¡Pues no mordió! Chicas, basta de peleas. Es mejor permanecer unidos por nuestra propia seguridad. ¡Estamos de acuerdo! ¡Yo también! ¡Está bien! ¡Oigan! ¡Déjenme entrar! ¡Ay, no! ¡No abran! ¡Podría ser un zombie! ¡Ay, no me han mordido! ¡Por favor, déjenme entrar! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡De ninguna manera nos estás poniendo a todos en peligro! ¡Entra, pero rápido! ¡Gracias! ¡Me ha salvado! ¡Ay, pero qué tonta! ¡De plano no tiene cerebro por haberlo dejado entrar, ¿verdad? ¡Cierra la puerta rápidamente! ¡No me grites, ¿sí? ¡Esperen! ¡Por favor, déjenme entrar también! ¿Te ha mordido un zombie? ¡Ah, no! ¡No soy contagioso! ¡Pues ya pasa! ¡Pero este es el último que dejamos entrar! ¡No se arrepentirán de recibirnos! ¿Tienen provisiones, comida, agua? No tenemos nada. Tenemos que encontrar algo aunque sea. ¡Sígueme! ¡Ay, detente! Un grupo de zombies deambulan por la escuela. Al menos aquí es seguro. ¡No aguantaremos dos días aquí sin agua! ¡Los zombies serán aún más durante ese tiempo! ¡Las chicas tienen razón! ¡Tengo que irme! ¡Está bien! ¡Pero igual creo que es una idea tonta! ¡Tómalo con calma! ¡Nadie vio tu mordisco! ¡Todo va a estar bien! ¡No hay nada de comida! ¡Pura basura! ¡Yo tampoco tengo nada aquí! ¡Basta de aventar cosas! ¡Ya estoy cansada de pararme en el medio! ¡Aquí no hay zombies! Debe tener un cerebro delicioso. ¡Drake, vamos! ¡Ayuda a buscar comida! ¡Fíjese todos de Drake inmediatamente! ¡No, oigan! ¡Simplemente me raspé ayer! ¡Estoy bien! ¿Por qué deberíamos creerte? ¡Porque si fuera un zombie los habría atacado desde hace mucho tiempo! ¡Tonto! ¡No es gracioso! ¿Y ahora qué haremos? ¡No aguantaremos mucho sin comida! ¡Tengo una idea! ¡Vamos al centro comercial y allí encontraremos algunos productos! ¡Ah, no! ¿Acaso entiende lo peligroso que es dejar la escuela ahora? ¡Si quieres puedes quedarte aquí! ¡Nosotras no vamos a morir de hambre! ¡Nikki! ¿A dónde crees que vas? ¡Estoy de acuerdo con Justin en que no tenemos nada que atrapar aquí! ¡Alguien! ¡Espérenme! Parece que no hay nadie aquí. Podemos continuar. Algo anda mal conmigo. ¡Fuchi! ¿De dónde viene ese dor? Tenemos que estar muy callados para que los zombies no nos vayan a encontrar. Drake, ¿eres tú quien huele horrible? No, yo... Estoy bien. ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Cerebros! Ahí está. Justo para esto me sirve haber sido porrito. Ya sé. Me agarraré a Britney. ¡No! ¡No me toques! Mi cerebro no está delicioso. ¡No! ¡Tengo un cerebro de mal gusto! ¡Toma esto, monstruo! Justin, gracias por salvarme. Eres tan valiente. Corramos rápido al centro comercial antes de que Drake recupere la conciencia. Comer... Cerebros... ¡Quiero comer sesos! ¡Quiero comer sesos! ¡Quiero comer sesos! ¡Síganme! Parece que no llegamos a tiempo y alguien ya vino a llevarse todos los productos. ¡Horra! ¡Aún queda fruta! Bueno, por fin tuvimos suerte. ¡Puchi es de plástico! ¡Ay, rayos! Todo menos esto. Teníamos nuestras últimas esperanzas en este lugar. Es demasiado pronto para enojarse. Aún no hemos recorrido todas las tiendas. Oh, alguien dejó un walkie-talkie. Quizás así podamos encontrar a otras personas. ¡Hey! Apágalo inmediatamente antes de que los zombies nos escuchen. Lo siento, no era mi intención. Déjame ver esto. Intentaré contactar a otras personas. Está bien, pero mientras dividámonos en parejas y recorramos todo el centro comercial, tal vez tengamos la suerte de encontrar algo de comida. Hola, ¿pueden escucharme? Somos los estudiantes de la Escuela Hola House. ¡Ay, necesitamos ayuda! ¿Pueden oírme? ¿Acaso somos los únicos supervivientes? Estoy segura que pronto tendremos suerte. Parece que hemos corrido con buena suerte. Mira, alguien dejó unas papas. ¡Sí! ¡Uy! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¿Qué rayos pasó allí? ¡Tenemos que ir corriendo a ayudar! ¡Aléjate de mí, amiga! ¡Monstruo estúpido! ¡Lárgate! ¡Ay, no! ¡Honey! ¿Pero qué pasó? ¡Oh, no! ¡Honey, te salvaremos! ¡Ay, no! ¡Me mordió! ¡No quiero convertirme en zombie! ¡Voy contigo! ¡No podemos ayudarla! ¡Necesitamos salvarnos a nosotros mismos! ¡No! ¡No podemos simplemente dejar a nuestra amiga! ¡Chicas, vengan conmigo! ¡Tengo una idea! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! ¿Dónde están los cerebros? ¡Qué belleza! ¡Vámonos! ¡Vamos a la azotea! Quizás alguien necesite de nuestra ayuda! ¡Pues yo no voy a arriesgar mi vida por nadie más! ¡Que se las arreglen solos y nosotras! ¡No lo sé! ¡Me da un poco de vergüenza eso! ¡Órale! ¡Un paquete completo de comida! ¡Pero qué buena suerte! ¡No hay nada aquí! ¡Yo tampoco encontré nada! ¡No es suficiente para todos! ¡Pero sí para mí! ¡Nikki, Stacy! ¡Me alegro mucho de que estén vivas! ¡Apenas logramos escapar! ¡Esperen! ¿Y dónde está Honey? ¡La mordió a un zombi! ¡No pudimos salvarla! ¡Pues así está mejor! ¡Cuantos menos seamos, más fácil será! ¡Pero cómo puedes decir eso! ¡Ella era nuestra amiga! Bueno, ya, tranquila, cálmate. ¡Hora de cenar! ¡Vengan a mí! ¡No! ¡No me dejaré morder! ¡Britney, agáchate! ¿Qué? ¡Quédate ahí! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Ey! ¡No! ¿A dónde van? Aquí es seguro. ¿Qué les parece si mejor nos quedamos? ¡No pienso quedarme en la misma habitación que esta cosa! Sí, será mejor que busquemos otro lugar. ¡Ya me cansaron con sus órdenes! ¡Mis golosinas! ¡Pronto volveré por ustedes! ¡Háblanos estudiantes de la escuela Hola House! ¡Necesitamos ayuda! ¡Pueden escucharme! ¡Pueden escucharme! ¡Nadie te responderá! ¡Debimos habernos quedado en la escuela! ¡Ya si no hubiéramos perdido a Honey! ¡Entonces es por su culpa que perdimos a Honey! ¡Y en general estamos en una trampa donde en cualquier momento nos puede atacar una zombie! ¡Pero aquí encontramos algo de comida! ¡Por fin podemos comer algo! ¡Tenemos que racionar el suministro de alimentos para que todos reciban una papita frita por hora! ¡Esto es para ti! ¡Pero qué gringe! ¡Yo no comeré esto! ¡Oh Stacy! ¿De dónde sacaste esa barrita? ¡Eh bueno! ¡La he tenido desde el principio! ¡Y ni me miren! ¡No lo compartiré con nadie! ¡Bueno cómelo sola! ¡Egoísta! ¡Ay envídiame si quieres! ¡Tómanse sus papas fritas! ¡Y tengan cuidado de no comer en exceso! ¡Yo mientras me voy! ¡Ey! ¡No vayas sola! ¡Eso puede ser peligroso! ¡Déjame ir contigo! ¡Eh! ¡No es necesario! ¡Puedo hacerlo yo sola! Stacy empezó a actuar tan raro últimamente. La vigilaré más de cerca. ¡Ok! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Péname! ¡No tengo miedo! ¿Por qué rayos Stacy vino aquí? ¡Qué rico huele! ¡Por fin puedo comer bien! ¡Oh! ¡Qué mentirosa! ¡Escondiste la comida y no se lo contaste a nadie! ¡Cállate! ¡Y ni se te ocurra decírselo a nadie! ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¡Tú a mí no me dirás qué hacer! ¡Hey, gente! ¡Vengan aquí! ¡Baba! ¡Bueno! ¡Me vengaré de ti por esto! ¡Nikki! ¿Por qué gritas? ¡Vi a Stacy escondiendo comida! ¡Ella encontró productos y no nos dijo nada! ¡Así no más! ¿Es eso cierto? Bueno, entonces, si lo que dice Niki es la verdad, entonces como castigo por tal acto te mandaremos con los zombies. ¡Ey! ¿Qué dicen? ¿Por qué escuchan a esa loca? ¿A quién le creen? ¡Toda la comida está aquí! ¡Compruébenlo ustedes mismos! Tengo que pensar en algo. Tengo una idea. ¡Oh! ¡Miren, miren! ¡Nik tiene un rasguño! ¡Fue el zombie quien lo hizo! ¿Por qué mientes? ¡Ah! ¡No sé de dónde salió eso! ¡Nadie me rasguñó! ¡No! ¡Déjame ver eso! Tengo que esconder la comida rápido. ¡Pero estoy segura de que fue Stacy quien me tendió una trampa! ¡Nikki! ¿Por qué estás inventando todo esto? ¡Mira! ¡No hay comida en esta habitación! Sí, de verdad no hay nada aquí. ¡Eso no puede ser! ¡Seguro lo escondió! ¡Necesitamos expulsarla de aquí! ¡Es a ti a quien deberían echar antes de que te conviertas en zombie! ¡Bueno, ya cállate! ¡Todos se quedarán! Yo personalmente estaré checando a Niki, así descubriremos quién de ustedes miente. ¡Eso es genial! ¿Y si mejor volvemos a la tienda de comestibles? ¡No quiero estar cerca de esa zombie! ¡Quiero morder! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vayan! ¡Yo quiero estar sola un momento! Niki, lo siento, pero nadie tiene que descubrir que soy una mentirosa. ¡Pero tienes que convertirte en una zombie! Bueno, debería haber al menos algunos restos de zombies. ¡Oh! ¡Sangre! ¡Rayos! ¡Alguien se paró en Katsuba aquí! ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¡Dame tu cerebro! ¡Ah! ¡No te acerques a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Ah! ¡Pero voy a necesitar de tu saliva! ¡Guácala! ¡Qué asco! Lo siento, pero es necesario por nuestra seguridad. Lo entiendo perfecto. Britney, ¿puedo comer más papas fritas, porfis? Es que tengo mucha hambre. Bueno, toma un poco más. Significa que mañana comeré menos entonces. Estoy segura de que Stacy estaba escondiendo comida. ¡Lo vi con mis propios ojos! Pues Britney y Justin ya revisaron todo y no había nada allí. Sí, yo les he dicho la verdad. Encontré agua e inmediatamente la traje para ustedes. ¡Oye! ¿Puedes tomar un poco y no darme las gracias? No quiero. Ah, tal vez le pusiste algo ahí. Ay, mira. ¿Listo? ¿Satisfecha? Está bien, lo siento. ¡Oh! ¡Yo también quiero! Justo lo que nos faltaba, dos zombies. ¡Ups! ¡Yo lo recogeré! ¡Chin! ¡Oh! ¡La regué toda! Lo siento. Fue un accidente. Hablan los estudiantes de Hola House. Necesitamos ayuda. ¿Pueden oírme? Justin, ya estás cansado. ¿Y si mejor descansas tantito? Una última vez. Hablan los estudiantes de Hola House. Necesitamos ayuda. ¿Pueden escucharme? Le habla un científico del laboratorio. ¡Les escucho! ¿Dónde está? Estamos en el centro comercial. No tenemos absolutamente ninguna reserva de comida o agua. ¿Hay infectados entre ustedes? No. Ninguno. Entonces vayan al norte con cuidado y lleguen a mi laboratorio. Contáctenme por esta radio para que así pueda dejarlos entrar. De acuerdo. Gracias. ¡Genial! Dejamos a Nicky y vámonos. Oye, a ti es a quien vamos a dejar. No dejaremos a nadie. Nicky está bien. Uy, creo que me estoy sintiendo mal. ¡Cerebro! ¡Oh, no! ¡El radio! No podemos arriesgarnos y llevarnos el walkie-talkie. ¡Tenemos que salir! ¡Esperen! ¡Chin! ¡Hay demasiados zombies aquí! ¡No podemos con todos ellos! A ver, yo los distraeré y pasaremos muy rápido y en silencio. ¿Entendieron? ¡Cerebro! 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 ¡Qué rico cerebro! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oye! ¡Déjanos pasar! ¡Oopsie doopsie! Pero cada uno debe ver por su lado. Tengo más posibilidades de que me salven. ¡Vengan con nosotros! ¡Ay, demonios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Stacy se convirtió en un zombi! ¡Sammery! ¿Para qué recogiste esos pompones? Siempre he soñado con pompones como esto y los zombies ya no los necesitan. ¡Oh! ¡Qué cosa tan genial! Creo que hemos llegado. Pero habrá una nueva porción de comida. ¡Ay! ¡No se acerquen a nosotros! ¡Dame un poco de cerebro! ¡Oh! ¡Aléjense! ¡No les daremos nada! ¡Para comer! ¡Qué brillante! ¡Órale! ¡No lo puedo creer! ¡Me gustan mucho mis pompones! ¡Summer sigue distrayéndolos! ¡Señor científico! ¡Ábranos! ¡Hablamos con usted por la radio! ¡Oh! ¡Tranquilos! ¡Tómenselo con calma! ¡Miren los pompones! ¡Por favor, ¡abra! ¡Entra de inmediato! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Necesito tu cerebro! ¡A mí! ¡Aléjala y entra rápidamente a la casa! ¡No puedo! ¡Ella es mi amiga! ¡Quiero comer! ¡No te dejaré hacer eso! ¡Justin! ¿Qué has hecho? ¡Suéltalo! ¡Tienes que salvarte a ti misma! ¡Britney! ¡Britney! ¡Vete ahora! ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Vamos! ¡Déjalo en paz! ¡Enquijueles! ¡Mos de retiche! ¡Qué tonta! ¡Nos llevamos al chico ahora mismo! ¡Ay! ¡Cerebro! ¡Dame tu cerebro! ¡Justin! ¡Lo siento, bebé! ¡Soy la raza por la que te convertiste en zombie! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar? ¡Britney inundará de lágrimas todo el laboratorio! ¡Ya dejen de presionarme! ¡La química lleva tiempo! ¡Eso es! ¡Estoy listo! ¡Por favor! ¡Salve a Justin! ¡No puedo estar sin él! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Incluso si Justin siguiera siendo un zombie para siempre, estaría a su lado, porque me enamoré de él! ¡Tú también me gustas! ¿Qué? ¿Cuándo lograste convertirte en humano de nuevo? ¿Escuchaste lo que dije? Lo suficiente. ¡Qué vergüenza! ¿Britney quisiera ser mi novia? ¡Sí! ¡Mi fórmula ha funcionado! ¡Y ahora podemos convertir a todos los zombies en humanos! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Es decir que ahora podremos participar en las competencias de porristas! ¡Ok! ¡Vamos a buscar a Jan y Sara! ¡Tenemos que prepararnos para la competencia! ¡Ey! ¡Villó! ¡Chiquiti boom a la bim-bom-bam! 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 ¡Hola House! ¡Ra-Ra-Ra-Ra! ¡Bien hecho! ¡Chicas hicieron un gran trabajo! ¡Y la copa del primer lugar es suya! Cerebro, quiero cerebros ¿Qué es la zombi? ¿Eso qué onda? Me encargaré de eso ahora mismo No es necesario que la zombi se quede así por todas sus fechorías Cerebros, cerebros, quiero cerebros Estará mejor aquí, que toda la humanidad recuerde cómo fue el apocalipsis zombi Cerebros ¡Uno, dos, tres! ¡Zombiarranzas! ¡Uno, dos, tres! Después del último apocalipsis zombi me pasó algo realmente increíble Me cambié de escuela y ahora estudio con estos chicos súper chidos ¡Adiós, mírenlos ustedes mismos! Y junto con ellos vamos a crear nuevas historias Por eso apoyemos con un like, escríbanos sus comentarios Pronto aparecerán nuevos videos, así que véanlos con atención ¡Los quiero muchísimo! ¡Muah, muah! ¡Woo!